Esta es una convocatoria que surge desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina donde funciona una Comisión Nacional de Psicología del Tránsito. Esto quiere decir que, bueno, es un tema que se viene abordando hace 11 jornadas que se están realizando y bueno, como todas las jornadas que convoca la Federación, hay un colegio de psicólogos de una determinada provincia que organiza, en este caso el Colegio de la Provincia de La Pampa. Parece que esto del tránsito tiene que ver con otra cosa y que no estamos implicados directamente cada uno y cada una que, como dice acá mi colega Viviana, compartimos el espacio público con otros. Entonces, bueno, ¿por qué las implicancias de la salud mental? Eso también va a ser una construcción en todo el desarrollo de la jornada entre todos los actores que participemos en las mismas. Preguntarnos qué nos pasa, qué nos pasa en relación a nuestro modo de conducirnos, de conducirnos en la vida, de conducirnos en el día a día, este modo de no registro del otro. Los ejes de la jornada son muy amplios, por lo tanto hay gente involucrada desde lo comunitario. La prevención va a tener un rol importante también porque antes de, digamos, nosotros siempre trabajamos con prevención, esto de estar antes de que las cosas sucedan. En general Pico es una de las, en este momento supongo que va a haber más municipios en las jornadas, son momentos importantes para darnos cuenta de eso también, de cómo estamos a nivel nacional con esto del rol y el otorgamiento de las licencias, casi único a nivel nacional. El municipio de Pico y el municipio haciéndose cargo de eso. Es muy importante que la afluencia también de gente es mucha ahora y hay cada vez más psicólogos trabajando en esto. Que eso es importante también para nuestro rol, ¿no? Más médicos, más fonoaudiólogos y más psicólogos también. Un taller específico para los psicólogos vienen de toda la provincia, provincia de Buenos Aires, bueno, gente de Córdoba, bueno, de distintas partes del país, de Mendoza, San Luis, bueno, de todas partes, y hay un especialista que se dedica exclusivamente a lo que es el otorgamiento de las licencias de conducir, que es un taller que se va a hacer el sábado, el viernes a la tarde. Viernes a las 6 de la tarde vamos a dedicar el espacio específicamente al otorgamiento de licencias. ¡Suscríbete al canal!